Miento, si te digo que en ti lo ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón con un corral Pero yo no puedo negar esto que siento Con ti no puedes llegar Y en el color que se puso un gigante Un cómplice, va La manita, la manita, la manita La manita Es que hace bastante, mucha pareja ¡No volvemos al barrio! ¡No volvemos al barrio! ¡No volvemos al barrio! Gracias por ver el video.